Cuando nosotros buscamos esta sabiduría, cuando nosotros buscamos la unión con Dios, cuando buscamos esta realización de iluminación con esos contextos tan específicos, lo que efectuamos en realidad es una investigación, un recorrido, una búsqueda, es un caminar en pos de aquellos rasgos, aquellas pistas, aquella enseñanza, aquella instrucción que nos han dejado, que nos han legado los que han ido delante de nosotros. Y esos que han ido delante de nosotros, en este sentido, han sido maestros de sabiduría. Desde la figura de Jesús el Cristo pasando por todos los grandes, siempre los maestros de sabiduría, maestros de amor, han dejado a través del ejemplo de sus vidas y las obras que han efectuado en sus vidas, nos han dejado a través de la enseñanza que se ha perpetuado hasta el día de hoy, una más velada, una muy oculta, otra más exteriorizada, otra a niveles muy profanos, pero siempre ha sido esa enseñanza, nos han dejado, marcado el sendero de ascenso hacia la unión con Dios. Este sendero de ascenso, ese sendero es el concepto huellas. Así que, huellas quiere decir por dónde, en este sentido, por dónde han caminado los que han ido delante de nosotros. Cómo han vivido, qué es lo que han hecho y qué es lo que nos han dejado para que nosotros podamos alcanzar su altura. Esas huellas siempre son huellas de amor.